Un grupo de diputados del PLD acaba de llamar cobardes a todos los miembros del comité político que no votaron en las pasadas elecciones. Oigan ya por donde va este tema del PLD. Y aquí voy a ser un poco soberbio y para nada modesto. Yo no sé quién de ustedes recuerda que yo dije lo que viene en ese partido inmediatamente después de las elecciones es una carnicería, canibalismo. Y eso estamos viendo. Además de que yo no me he tragado el cuentecito de Charlie Mariotti y Danilo de la Renuncia aunque reconozco que Charlie Mariotti no necesita ser secretario general del PLD para que evoque respeto y consideración en la sociedad dominicana o en los círculos de poder porque es un empresario, es una persona con una vasta presencia a nivel de círculos donde se toman las decisiones influyentes en este país. Ok, yo comprendo por qué a él le es tan fácil decir no me interesa. Yo no quiero ser más secretario general. ¿Por qué? Porque Charlie Mariotti no necesita eso. Ahora, de cara a Danilo Medina, una persona que no sabe generar un solo peso si no es conectado con el Estado o si no es conectado con la cosa política, ahí la cosa cambia drásticamente. Charlie Mariotti es empresario. Pero a Danilo Medina, oiga bien, usted le pregunta sobre cualquier ejercicio doméstico o cotidiano de ser emprendedor para generar un solo peso y una, no va a decir nada que vaya explícitamente en esa línea y dos, todo lo terminará conectando con el gobierno. Porque la única forma en la cual Danilo Medina sabe de ese tema es cuando ese capital emana del Banco Central y pasa por el gobierno. Entonces, hay que buscar culpables. Y este grupo de diputados ya ha llamado cobardes a quienes no fueron a votar. ¿Y cuál es la principal figura que sobresale en ese listado de los que no fueron a votar? ¿Que lo hizo públicamente? Margarita. Margarita Cedeño puso una excusa pública para justificar no ir a votar. Que más con excusa es un mensaje político. Porque no era necesario que Margarita saliera dando explicaciones. Si Margarita no hablaba de eso, todo el mundo en República Dominicana hubiese asumido que ella simplemente fue a votar. ¿No? Y el medio que no la cubrió o que no la vio habrá pensado que sencillamente fue que se le, sencillamente fue como que se le pasó esa. Y por lo tanto, para no admitir el error, se iban a quedar callados. En fin, en síntesis, si ella no decía que no fue a votar, justificándose, nadie en este país iba a asumir que ella, en efecto, no fue a votar. Así que hablar de cobardes es básicamente dirigir el dedo señalador hacia Margarita Cedeño. Y esto es interesante porque ese tipo de ejercicio acusatorio desliza, o más bien, se desliza en el terreno de Danilo Medina hacia cualquiera. Y en este caso, ese cualquiera es Pan Margarita Cedeño. Y aquí hay un elemento muy importante. Señores, en el 2020, cuando el PLD perdió, que no fue tanto una pérdida del PLD, sino más bien una pérdida de Danilo Medina. Oigan bien, no fue una pérdida del PLD, no. Fue una pérdida de Danilo Medina. Señores, en ese momento ya se venía hablando de la necesidad de una renovación drástica y ya, en el comité político. Se llegó a hablar de que ese comité político tenía que renunciar. Y algunas voces decían, no es posible que se le pida la renuncia a un comité político que le ha garantizado cuatro periodos, no, cuatro no, cinco periodos de gobierno a ese PLD. Por la misma razón. Cinco periodos y una derrota vergonzosa significan que ese comité político, guiado por Danilo Medina, llegó a su cometido. Significa que ese comité político ya alcanzó su fecha de caducidad, pero tuvieron que esperar cuatro años más. Y dos pérdidas, dos derrotas vergonzosas más. Entonces, para unos cuantos renunciar sinceramente y otros como Danilo, hacer una pantomima. Hacer un hallante que debo reconocer que es una jugada inteligente, porque entre otras cosas expliqué en un capítulo anterior que le mete presión a Leonel, le mete presión a la fuerza del pueblo. Que Danilo Medina diga que él va a renunciar a ser miembro del comité político y que va a renunciar a ser presidente del partido, brinda la idea de que en ese partido se puede escalar versus la idea de un partido como la fuerza del pueblo, en donde solo se hace lo que Radamés Jiménez, Félix Bautista, Omar Fernández y su padre de Leonel decidan. Eso desincentiva a la gente y hace que aquellos que estaban pensando en emigrar se queden en el PLD bajo la esperanza de que pueden subir, de que pueden ascender. En fin, es inteligente por parte de Danilo, pero no deja de ser un hallante, no deja de ser una pantomima. Pues bien, entonces, Margarita Cedeño es entonces parte del plan. Si el PLD no llegó a llenar las expectativas de quedar en un decente segundo lugar por aquello de que la estructura pesaba más, bueno, pues, ahora me van a decir a mí que Margarita, por no ir a votar, es una de las culpables de esa debacle. La respuesta es no. Cuando se introducen elementos más allá de Danilo en esa derrota, lo que se procura precisamente, consciente o de forma inconsciente, es liberar a Danilo Medina de su responsabilidad. No hay quien pueda convencerme a mí de que lo que pasó en estas elecciones tuvo como epicentro las decisiones de Danilo Medina. La figura en el partido que se daba el lujo de eclipsar categóricamente al candidato, el candidato palidecía delante de las declaraciones que hacía sábado o domingo, Danilo, que lo que buscaba era hacerse viral él. Increíble. Danilo le cogió el gusto y el sazón a hacerse viral. Pero en el proceso, y no hay quien me diga que eso no fue consciente, se opacó de forma sistemática al candidato. Y curiosamente ahora, se le quiere echar la culpa a él, es decir, a Abel Martínez. Óiganme, Abel podrá ser un prepotente, un sobredimensionado de sí mismo, un arrogante, un narcisista, qué sé yo, un pedazo de carne que se siente esculpido en oro. Pero Abel Martínez no tuvo culpa de esa derrota. A ese candidato, no sé, digo, yo no sé si fruto de esa arrogancia es que él ser tan incontrolable, tan inmanejable, yo no sé si fue que lo dejaron por él mismo, o yo no sé si fue que a él lo metieron al medio. Ahora, en todo caso, lo que vimos desde fuera es que al candidato no lo dejaron desarrollar. No iba a desarrollarse con un Danilo Medina, y disculpen la palabra que voy a usar ahora, disculpenme, un Danilo Medina azarando en el medio. Tenía que, y sigo, tenía que darle una galleta. Tenía que decirle, compañero, quítese de ahí, compañero, el candidato soy yo. O sea, ya su carnaval pasó. Pero ahora, viene Danilo Medina a pretender, digamos, tapar todo eso con el simple hecho de renunciar al comité político y con no ir más como presidente del partido. Ojo con eso. Ojo con eso. Porque el plan puede resultar ser más complejo. Puede que estemos siendo testigos del regreso de Danilo Medina al escenario político como candidato presidencial. Aún hay quienes entienden que eso es imposible. Yo, particularmente, lo estoy viendo bastante claro. Mi nombre es Isaac Abraham Matosorio. Tengo 31 años. Inmediatamente jugué. Ya la semana había ganado. Le dije ya. ¿Que ya qué? ¿Pero que ya qué? Que nos ganamos el millón. Digo, uy, qué bueno. Me acabo de una vez. Lo que uno quiere de verdad es verla tranquila en un sofá, comiendo la comida que ella quiera, viviendo la vida más relajada, porque siempre con su vida es trabajando con nosotros. Y ya la próxima vez que venga a hacer la entrevista va a ser para los 25 millones. Mamá millonaria con Teodón. Señores, ya Danilo dijo que ya no va a ser presidente del PRM y Charly Mariotti lo secunda de que tampoco desea ser secretario general del partido. El argumento que, dado los resultados que ha tenido el PLD en esta administración de Danilo y Mariotti, no han sido buenos. entienden que hay que darle paso a una renovación del partido. Ese argumento está perfecto, es coherente y es responsable. Y antes de que me vayan a catalogar de PLDista o PRMista o de lo que ustedes quieran, yo no soy de ningún partido político. Yo tengo amigos en todos los partidos políticos. Por eso me siento en la libertad de poder opinar en este tipo de cosas. Y porque me entiendo que mi opinión va más allá de la objetividad. Y es intento ser coherente en el mayor nivel que puedo. No podemos criticarle a Danilo que decida dar un paso atrás. De hecho, debiéramos aplaudirle. Ojo, yo no sé si existe algún plan que tiene Danilo detrás de esta renuncia o si él va a tratar de impulsar a un títere para que siga controlando los destinos del PLD o administrando los activos políticos del PLD a como él quiera. Yo no sé si es cierto, pudiera ser. Es una gran posibilidad. Danilo es maquiavelísimo. Danilo posee una sabiencia y una estrategia política y una hambre de poder insaciable que no nos puede sorprender este tipo de cosas. Pero el simple acto de decidir darle espacio a otra persona que dirija ese partido porque reconoce que no ha hecho un buen trabajo, eso es respetable. No podemos criticarlo, no podemos cuestionarlo porque caeríamos en lo absurdo. Cuando una persona ya reconoce que no puede dar buenos resultados y reconoce que cumple una etapa en esa organización como presidente de ese partido, no es para criticárselo. Yo creo que Danilo lo que quería en su momento era ser el presidente del partido para llenar el vacío que dejaba Leónel Fernández con su figura y él intentarlo, hacerlo mejor. ¿Cómo? Intentando mantener el poder, intentando que su partido se quede establecido como una fuerza política importante y haré el fracasar en esta misión, entiende y tomó la humildad y la madurez de echarse un paso hacia el lado. Yo creo que más que criticar a Danilo Medina por dar este paso al lado y darle la oportunidad a nuevos actores dentro del PRM, otros políticos debieran emular este accionar, como el señor Leónel Fernández, por citar a uno, como el mismo, se puede decir que Hipólito Mejía, que a pesar que no preside un partido, es una figura influyente dentro del PRM y del país. Pero entendemos que mientras estas personas sigan orbitando en el espectro político de la República Dominicana, le troncharían el ascenso a otros políticos que pudieran hacer aportes importantes también. Bien, entiendo que más que criticar a Danilo Medina, más que estar buscándole la quinta pata al gato, o la quinta pata como el programa de esta plataforma, tendríamos mejor que reconocer que Danilo, a pesar de las consideraciones que usted pudiera tener de él, dio un paso importante, un paso de humildad, y un paso responsable a él quitarse del medio para que el partido pueda volver a renacer. Ojo, al quitarse Danilo le da una puerta abierta a la renovación del PLD. Una renovación que estaría encabezada por nuevos actores políticos, pudiera mencionarte Juan Ariel Jiménez, un señor José Dantez, Karen Ricardo. Existen un sinnúmero de personajes que pueden encaminar a la renovación necesaria y poder contribuir a la democracia de la República Dominicana, construyendo un discurso sólido, responsable, sin que quienes los digan tengan una cola más larga, negativa que el aporte que pudiera ser. Danilo Medina, a pesar de que nunca ha simpatizado directamente por su figura, entiendo que al retirarse de la presidencia del PRM, y si esto es un retiro genuino, está siendo un aporte importante para la democracia de la República Dominicana. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. ¡Gracias!